como estamos señores me encuentro con el mero felipe ray tyson señor y como miren este podcast lo hacemos donde caiga cuando caiga aunque ya caímos por ahí pero literalmente pero tengo el orgullo de presentarle al mero y grande felipe ray tyson señores aquí en santa ana que por cierto estamos en la pupusaria y está comiendo y mientras comemos unas pupusitas miren rica yo le voy a hacer una entrevista a este brother también claro así que aunque sea cortita pero vamos a saber un poquito de la vida de felipe ray tyson y pues yo quisiera preguntarle brother quién es felipe ray tyson quién es felipe rey tyson muy buena pregunta soy alguien que nací en costa rica pero no soy tico y de veras legalmente no es tico usted nació en costa rica pero no no es tico mi papá era misionero si estuve nueve meses de mi vida cuando nací y nos hablamos para nicaragua o sea que prácticamente tiernito se fue sí me fui termito y vivía hasta la guerra y 60 y 78 79 por ahí nicaragua después honduras fue salvador después méxico puerto rico bueno ya he vivido en varios países de centroamérica y caribe y gran fuerte escrito añores porque mi papá como digo era misionero pero aquí está la gente entonces entonces muchos me dicen tipo y yo digo o gringo porque mi papá si son de estados unidos a mí me cuesta porque la verdad no sé cómo identificarme la era que usted parece un americano porque parejo americano ya que abajo les dicen que ya no tengo la cultura de eeuu entonces yo les digo sabes que yo soy americano pero me siento centroamericano o sea que se siente americano centroamericano qué bonito el término me dijo ahora una pregunta cómo fue que nació ese amor por el salvador bueno allí sólo hay una persona que ha quedado legrana y busque ahora que a mí siempre me ha gustado definitivamente me ha gustado el salvador he venido 20 30 veces en mi vida especialmente cuando viví en honduras y creerá más al lado de san miguel la unión pero ya interesarme totalmente y con todo y corazón y alma y hasta todo y ya que de él todo vivo en la calle no es eso que fue el presente porque desde que él empezó a trabajar yo vi algo que no te había visto en toda mi vida digamos en cuestión de un líder político sí porque para mí no es político es que no parece político porque parece que es un hombre que quiere cambiar una nación y entonces yo al principio no sabía si creerle y y usted sabe que los políticos mienten va en el pasado hemos hemos visto entonces yo dije bueno vamos a ver cómo va y pero no ya cuando empecé a ver que él entró con pie derecho y empezó a trabajar y había mucha oposición para esa fecha pero sin embargo él no paraba yo sentí que podía ser una buena influencia para otros países de Nuestroamérica señores vamos a pausar porque vamos a cambiar la silla bueno con la suerte que andamos pero es que le han tirado bro no no pero Wichitos como siempre tiene la culpa Wichitos 503 por me dejaste plantado en mcdonald's por tu culpa me cayó con Felipe porque si hubiera llegado mire mire cómo es la vida nos quedamos los diez minutos más y ya no hubiera pasado lo que pasó sí pero bueno va a llevar fuego te perdonamos Wichitos va a llevar fuego te queremos mucho te queremos mucho entonces a raíz de lo que el presidente busque le empezó a hacer en El Salvador a usted le empezó a dar como ese cariño por primero por él primero por él por él por él pero porque yo no conocía mucho salvadoreños sí sí pero cuando empiezo a conocer salvadoreños yo dije wow esta gente son increíbles digamos que amables que corazón perdón y cuando y también cuando empiezo a ver todas estas empresas en Estados Unidos que son manejados por salvadoreños que digamos ellos salieron a veces dejando nada y dejaron dejaron todo todo perdón y llegaron con nada a Estados Unidos y apuró sudor y sangre como han prosperado es que lo que pasa es que el salvadoreño es así brother usted le hizo un salvadoreño vos no te subías este palo el brother se sube sí el salvadoreño se sube sí o sea no le digas un salvadoreño no lo puedes hacer es que no sé tenemos ese gen encima de que cuando nos dicen que no es como que nos digan hacerlo va entonces aunque al final no nos podamos bajar pero nos subimos sí entonces pero qué bonito que usted gracias a lo que el presidente comenzó a hacer y yo empezó a ver las personas usted empezó a interesarse por nuestro país sí me empecé a interesar entonces yo yo como le digo empecé a ir a eventos y cosas así allá en Estados Unidos que estaban teniendo y llamó día de salvadoreños cosas así sí y al principio no le miento era para conseguir contenido para mi video perdón usted sabe que nosotros como youtubers nuestro oro es el contenido la vista sí sí ahorita él está comiendo contenido y yo con esta cámara estoy grabando también para estos videos entonces pero qué pasó estando allá empieza a conocer más a los entonces llegó un momento que un 80% de mis amigos era salvadoreños y me invitan aquí que allá que llegue a mi casa que no sé qué y después en el domingo hay calorcito increíble increíble el salvadoreño le ha de comer hasta por los ojos eso sí demasiado amigos demasiado ahora y me quieren meter sopa de patas y eso sí nunca lo van a lograr porque eso es bien rico eso es onda de mi esposa ella sí come hasta los ojos de la vaca pero yo no brother es un algo tan delicioso mire la sopa de bolo no porque hay una sopa con chorizo bolado eso sí no sopa de bolo eso sí no bro de nunca lo voy a probar por dios santo que no pero pero la sopa de pata es rica mi esposa le encanta mire la cara de nuestros amigos allá si es rico o no es rica de veras pero en san miguel se le dice sopa de mondón y son diferentes son diferentes miren la sopa de pata que lo lleven al mercado tinetti arriba creo que ven una señora sopa de pata que le eche tripa y que le eche no ya dijiste tripa ya brother pero es que algo rico que barbaridad mi esposa ahorita estaría babiando ajá y yo muero y del hilo por una sopa de pata llevar paridad y ya que bueno hablando ahorita porque estamos comiendo estamos estamos degustando de una puta que por cierto son las primeras pupusas que está probando verdad ahorita carne asada y chorilonga le cuento que mi primera pupusa fue en atlanta georgia atlanta georgia pedir lo loco y el man fue y cortó sacaste afuera y me lo pasó como dolor no no de veras después lo más horrible que yo dije dios yo no soy caballo para estar comiendo así y estaba grabando vídeo este vídeo por poco le díaz pero después después en el salvador pues allí si probé las verdaderas y muy bueno y miren que se las come con las manos ahí viene la de la del pastor para tener el pastor viene ahí está bueno para los que los que van a ir a ver el contenido de mi amigo felipe en la descripción voy a estar dejando su su link para que vayan a ver el hecho pupusa ahí lo van a ver es algo que yo lo dejo exclusivamente para él súper bueno para que para comprar ustedes revueltas pidieron ellos a los rojos también amigos los que andan conmigo están comiendo los rojos pero yo estoy comiendo de carne asada chorilonga chorilonga y tacopusa tacopusa yo si estoy comiendo de 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 loroco yo estoy comiendo de loroco vamos a ver aquí está la de loroco y usted la come con las manos yo con las manitas aquí estamos lindos ve ahora la salsa que le echó felipe se me olvidó decirle que picaba porque la de pepino pica pero pues mire le cuento que mi primer vídeo que yo subo yo comí pupusa contenedores y no tienes idea nunca había sido tan insultado en el chat como ese día le llovió el rey o el rey me llovió me dijeron felipe cómo es posible que no se come la pupusa contenedores y quiere que le diga algo yo en un futuro me miro como usted como así a su edad haciendo contenido para con este con este ánimo amigos lo que acaba de ser que cuando un día se mira haciendo vídeos cuando está viejo es lo que dijo lo dije amable pero más amable y no es que usted tiene un ánimo para para el vídeo que sabe que cuando uno hace algo que le gusta y eso es bueno mi trabajo es algo que me encanta hacer porque yo no no sólo es grabar no sólo es editar pero yo vivo este mundo de salvador porque para mí el salvador es mi mundo bien la transmisión de lo vio usted la transmisión de el 15 de septiembre que estaba guau se hace si estaba usted viendo que por cierto fue un desfile muy lindo nunca había visto un desfile de esta magnitud y la parte de las escuelas y colegios lo que ya que hemos visto en el pasado yo he visto bastante pero la parte del ejército dios eso fue impresionante y los simulacros que hicieron yo yo decía dios van a tomar solo estos simulacros y lo van a tirar yo estaba en línea en esos momentos señores también aunque tú estudiéndolo viendo la otra misión yo yo grabé aquí transmitía aquí grave y también después me puse a verlo en lo que estaba trabajando bueno ya conocimos papás misioneros ya que su papá son evangélicos eran eran ahora ya están ya están más allá de todo ya están con nuestro señor usted es cristiano evangélico bueno mira yo hace hace cinco o diez años te hubiera dicho que sí ahora lo que te contesto que soy cristiano cristiano porque yo fui creado de una manera de crecer de creer que sólo los evangélicos que iban a ir a hacer así era yo también antes era yo también porque yo iba a una iglesia de tinte profético que se llama elín y luego me cambió a la iglesia bautista donde el hermano toby y me fue fue como un boom y a uno le abre la mente y uno sabe porque la biblia dice y citándolo textualmente si confesar es con tu boca que eso es el señor y creyera en tu corazón que dios se levantó los muertos será salvo no dice bautista no dice pentecostés correcto correcto entonces por eso y a veces a mí hermanos de la iglesia porque saben que hoy cristiano cuando a veces yo entro a grabar a una iglesia católica entonces la verdad es que pero si como usted ahora es una mente más correcta es que yo mire yo 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 soy cristiano y doy gracias a dios que tengo esa fe que a veces usted sabe que es fácil perderla esto es lindo porque los problemas y todo pero dios nos da la fuerza para seguir adelante pero el asunto es qué la vida habla de una relación personal contigo con Jesús no habla de religiones entonces ya cuando me dicen cristiano evangélico no cristiano cristiano yo cuando me muera voy al cielo si llego ojalá nosotros vamos a llegar hijo vamos a ver y con que entró aquel que te cuento el otro día dice si alejo manzor llega música yo sí tenemos que llegar no pero no la verdad es que yo yo creo que nosotros debemos preocuparnos más en vez de andar buscando otros por sus títulos que pueden poner correcto el como cristiano deberíamos tratar de ayudar a otras personas porque vivimos una vida difícil del mundo yo quiero decirte bueno te lo dije ayer por eso te admiro gracias porque usted anda siempre andan así bueno yo no yo nunca he hecho las cosas que tal vez cuando trabajaba con mi papá pero por decir mi propia iniciativa yo nunca he hecho las cosas que usted hace digamos ayudando a gente necesitada llevando comidas a personas pizzas a escuelas digamos usted está traiendo un poco de tranquilidad y policía muchas personas y la verdad es que le digo ese es un eso es un proyecto que comenzamos con mucho miedo en pandemia comenzamos dándole a policías y soldados porque ellos estaban acordonando la ciudad y dijimos con mi hijo mi suegro estos flores están asoleando ahí están aguantando y con miedo porque no podíamos salir preparamos comida y les llevamos a ellos eso fue lo primero que hicimos luego de eso comenzamos a la gente de la calle que bien tremendo en pandemia que alguien te estuviera abrazando y que imagínense nosotros le rogamos porque teníamos nuestras hijas le rogamos a dios siempre que cuando íbamos yo nos guardara del virus porque la gente después que lo llevamos nos abrazaba y fue un abrazo uno no le puede negar a la gente y ahora imagínense que lo abrace como 70 indigentes a uno no yo anduve en nueva york y no me vine con COVID y allá a nosotros nos dio también pero dios 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 nos guardó y así fue que comenzamos pero ahora para conocer un poquito más a a felipe como fue que usted llega a los estados unidos buena pregunta miren nací en costa rica viví en nicaragua todo mi niño hasta la guerra posiblemente si no había guerra y me quedo pero después honduras y bueno todos los diferentes países pero ya cuando tenía mis 35 años yo había decidido que me acaben en honduras me gustaba la zona sur porque quedaba estamos vamos a ver yo estaba a 10 kilómetros de nicaragua 10 kilómetros de nicaragua en un pueblo que más amargo el colón y estaba ponerle 50 kilómetros de salvador entonces era un punto estratégico para mí porque me encantaba ir a san miguel a la unión a sus carrosas de lima pues la dilucuencia o la criminalidad se puso tan horrible más o menos como el año 2006 2007 que yo personalmente perdí siete amigos muy cercanos guau asesinados por la delincuencia por la delincuencia ahora es por delincuencia común o lo que le llamamos pandillas no bueno maras o grupos de hombres que de 678 hombres que entran a saltar negocios puede ser que están afiliados humanas porque malas abundan honduras pero no 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 es que andaban con las 13 en la frente ni nada estos son como criminales de casi como una mafia prácticamente en honduras existe de todo como en un arcoestado pues el asunto es que bueno tal vez no era tan arcoestado para la fecha después pero si la delincuencia está horrible y usted podría estar en este negocio entonces hay siete hombres y para robar y tal vez te golpean tal vez te tiran al suelo pero si son tonto y quieres defender digamos que eres correr o algo te matan y eso es lo que estaba pasando en tonduras yo estaba en un negocio ya en el 2008 y entraron 8 6 no 7 8 hombres por ahí había un guardia de seguridad que estaba a mi lado y bueno solo le voy a decir de que fueron directamente a él y le quitaron la vida una guau con la 357 y lo que le quedó a él me tiraron al suelo me golpearon horriblemente solo para robarme una cadena que yo tenía en el cuello y al final hicieron mucho daño en el lugar y se robaron 200 dólares cuando eso pasó yo dije y mi hijo acaba de nacer hoy ya iba te estaba embarazada mi esposa con mi cuarto hijo grande yo dije yo no voy a vivir aquí de amor ya son siete casi hoy me terminan y no porque hasta andaban detrás de peligro de estar sino porque estuvo en un lugar en el momento no adecuado exactamente sencilla y estaba llegando al punto que podía pasar muy frecuentemente entonces aquí llegamos un punto similar si es increíble entonces yo dije no me voy me gusta todos unidos y llevo 14 años para 14 años de estar en los estados unidos y cuando usted llega a los estados unidos es donde decide comenzar la plataforma de youtube yo empecé en 2011 2011 que yo 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 me fui el 2007 2008 por ahí y si 2008 porque fue que fue que fue y 2011 empecé yo ya tenía un canal porque bueno todos tenían su canalito ahí para estar viendo vídeos pero en 2011 recuerdo entendiendo la cámara y hablando de hoy vamos a hablar de fútbol telenovelas y yo no sé qué otra cosa y una mala imagen de cámara y como cuando uno comienza el típico celular que mira todo fecho bueno creo que mi resolución máximo en esa cámara era 240 o 360 o algo así era una zona están en los vídeos todavía y ahí están no he borrado ni uno qué lindo lo hay que ir a ver en un vídeo y lo único que yo he borrado los borrados son los que y por alguna razón me sancionó por derechos de autor de una cosa es algo de la comunidad y así empecé y recuerdo llegando a 100 gritores mis primeros tres semanas recuerde que para esa fecha no está terminada y mi primera tres semanas no tuve una vista una vez ni una vista en tres semanas pero yo seguía subiendo y gracias a dios pues ya hoy pasamos 300 y pico mil en un canal y 100 y pico mil en el otro y ya creo que cerca de 100 millones y ese es el sueño de nosotros llegar a tener 100 mil suscriptores lo queremos lograr este año pero sólo dios sabe estamos luchando día tras día por eso pero usted necesita algo como lo que me pasó ahorita que me quiebro la frente en la calle no digo que se caiga porque aventar me vaya no lo que está diciendo es a veces lo inesperado y usted está en un lugar con la cámara listo puede ser que te haga y nos pasó eso con el crecimiento del año pasado yo quería llegar a terminar con 5000 y cerramos el año pasado con 12 mil con 20 mil porque fue que en estos periodos de octubre algo pasó estuve en el lugar mire cuando el mercado se quemó no es por nada señores yo creo que por una parte de dios yo nos ponen el lugar adecuado en el momento adecuado cuando estalló don pollo estábamos a tres cuadras de ahí con mi esposa la onda de choque casi me bota a mí cuando explotó don pollo en frente al mercado de santa ana la gente venía corriendo escapando del de todo y yo iba corriendo con la cámara para adelante para grabar llegué a tener casi 5000 personas conectadas en ese envío ahí ganaste un montón de suscriptores y 24 horas después bueno en éxito se estaba ejerciendo la alcaldía arena no se miraba mucho mucho movimiento en las primeras 24 horas y suscriptores me ayudaron a poder llegar con el primer donativo con 500 dólares para la gente del mercado entonces es por eso que también nos hemos ganado el mucho usted cuando paseos por ahí va a ver la gente nos quiere en el mercado no nos quiere nos saluda en un lugar que yo lo estoy comprando comida en el mercado este era un amigo de qué que él estaba comenzando su canal y en ese momento me andaba yo a él quería aprender de lo que yo hacía entonces ando conmigo varios tiempos en el centro y él y a veces me acompaña a mi suegro mi suegra y todo lo demás sabe que fue mi secreto para subir tan rápido y yo no era de fan al principio pero hay una serie que se llama The Walking Dead The Walking Dead pues me doy cuenta que lo graban a 45 minutos de mi casa ahí está ahí está el pueblo ahí está todo en serio en serio entonces le iba a mi esposo un día le digo hey yo quiero ir a ver donde graban The Walking Dead porque era casi como cinco años o seis años y era súper popular digamos era como Stranger Things ahorita digamos entonces nos fuimos yo soy fan de The Walking Dead pues nos vamos y si el pueblo así como lo ves por televisión todo exactamente y uno puede caminar y ver y faltaba nada más que viviera no yo estaba viendo si por un zombi no me iba a agarrar por ahí pero yo yo grabé un vídeo como de 13 14 15 minutos que con esta misma con esta misma cámara lo grabé y con esta chiquita va entonces la subí y fue mi primer vídeo viral 1.5 millones de vistas en una semana wow y gané como 80 mil sobre todo es así como fue yo yo dije yo digamos un milagro imagínense que fue una de esas ideas que yo ni estaba pensando en YouTube cuando yo quería verlo por mí mismo por conocer por conocer entonces por eso siempre donde yo camino o donde yo me caigo como lo que pasó si que va a salir quedó grabado señores lo van a ver en mi canal el macanaje no señores pero bien que no es por nada pero siempre alguien que anda conmigo siempre termina cayendo porque la youtube salvadoreña la youtube salvadoreña la muchacha ahí en el parque libertad a la parmico no de repente estaba en el suelo y yo dije que le va a dar y así que bueno yo siempre camino con esto puede ser en la iglesia puede ser a comer si yo voy a un funeral ellos se va a levantar del cajón estoy vivo aquí estoy aquí estoy yo siempre ando con esto porque sólo tocó un botón y bueno acá un botón y ya está listo ya está listo para grabar porque uno nunca sabe entonces mire tener un sueño de llegar a 100.000 solitores antes del final del año puede ser puede ser uno no puede ser que no si uno claro hay que estar listo para el inesperado así que todos los suscriptores de felipe y me quieren apoyar lo cual agradece bueno yo hablo de usted mucho a mí me encantan tus vídeos especialmente cuando sale con tu linda esposa tan amable como te soporta la mujer así dios eso le digo yo a mi esposa como me aguanta a mí si es que piense que bien dicen que que dios siempre pone un roto para un descosido porque es como se llama y ahí estamos donde ahora los científicos yo digo tienen razón porque símbolos iguales se repelen sin por contrario se atraen entonces muy cierto o sea y usted fija mi esposa es súper tranquilita muy correcta y yo y gran relajo papá entonces pero ahí está es como aquí les dicen a las bichas casas les gustan los bichos calles que yo sea de la calle pero pero la verdad es que que algo nos unió le voy a ser sincero no sé por qué estaba a eso a mi pregunta ahorita cuando yo vi a mi esposa me enamoré desde la primera y esto es muy cierto no es porque esté una cámara pero yo la primera vez que la vi me enamoré yo también 15 años tenía mi esposa tenía 14 pero como yo era mayor tuve que esperar no yo no esperé a usted no esperó no esperé yo luché eso sí que yo en ese tiempo trabajaba en radio de una radio y en la iglesia donde yo estaba ponía la radio y yo ponía gente que cuando ella llegara me avisara para ellos poner una canción y siempre la saludaba y que canción le ponía que te quiero de rabito la producción viva la vida yo decía bueno gracias por estar con nosotros estamos aquí en radio bautista cientos pero 106.1 fm vamos con algo a cargo de rabito la producción viva la vida esto es que te quiero allá hoy a ella y así ahí me la fui convenciendo hasta que cayó en estos brazos y este cuerpo del deseo y así que y cómo fue y que usted llegó y la conoció a ella bueno vivimos el mismo pueblo y por lo que yo tenía 18 pero antes antes que me comente bien un poquito su vida supe que usted antes pasó algo no muy agradable de mi divorcio correcto mire yo tuve que yo me casé a los 19 años y no me da pena decirlo yo era virgen yo era un muchacho muy como cuidado guapo por los ojos a la muchacha intentaron pero mi mamá me había enseñado que con un beso ya iba a salir preñada entonces viera yo yo era muy inocente yo era muy inocente claro ya veo no no sean pícaro verdad pero un besito por ahí no va a ser tan mal nadie la cosa es que yo no sabía yo no sabía las cosas mucho pero bueno yo conocí una muchacha sería buena esposa y nos casamos dos meses después tres meses después rápido digamos ya no estaba embarazada ni nada fue una cosa normal al mes pues ya me dijo que había cometido el error más grande de su vida me lo dijo mi cara y yo la entendí porque yo casi sentí lo mismo pero a veces es lo que le quiero preguntar qué siente felipe cuando le dicen esta expresión a él porque en lo personal yo amo mucho a mi esposa yo le yo me quiero casar una vez y para siempre pero me en el que ella me dijera jose mira que ya no va y o sea que se siente que sintió felipe bueno yo no me sentí mal porque yo sentí igual y entonces claro era casi como decir hay gracias a dios allí el único problema que ahí entra y en las razones las cosas legales dinero los hijos si tenés o lo que sea no tenía yo no tenía dos porque mi mamá y papá nos había incluso separado seis meses y después nos mandaba a unos lugares como campamento de amor cristiano para ver si nos enamorábamos porque ellos tenían mucho miedo de que siendo cristiano y estando en el ministerio o sea mi papá siendo misionero un divorcio iba a arruinar todo usted sabe lo que es el divorcio dentro de una iglesia y se lo comen a uno se lo comen a uno y yo sé lo difícil porque mi esposa es hija de pastor ay dios aquello el lobo andaba cerca de la oveja y el pastor andaba con ganas de darme también a mí entonces nosotros probamos todos hicimos todos tomó como más consejeros el problema que él no estaba el amor ahí correcto llamo dicen dice que la biblia dice lo que dios une que ningún me lo separe pero quien dice que dios los unió digamos sólo porque yo hago una promesa con alguien no significa que es amor verdadero o deberíamos estar juntos pudo haber sido una emoción del momento mira yo creo que andaba pensándolo bien yo creo que yo andaba buscando mi independencia mi papá mira fue un gran hombre no tengo que no puedo quejarme pero un líder que cumplió muchas cosas se llama su papá roberto roberto taiso y él es el fundador de la visión buen samaritano se acuerda de eso de la bolsa samaritana y entonces en mi iglesia tabernáculo oía de eso yo también la bolsa una misión que son muy grandes y entonces él fue muy bueno para eso como papá no en el aspecto de que si buen papá que no nunca nos faltó comida pero es que en su familia nunca hubo el cariño del abrazo que te amo o estás haciendo un buen trabajo hijo eso nunca lo escuché toda mi vida entonces no nunca pero es que el papá del juego igual con él la idea mi mamá me lo contaba así si tu papá no te regaña es porque estás haciendo un buen trabajo entonces tómalo así feliz si te regañas te hagas mal pero si te queda callado a la vida pero yo he aprendido con mi hijo que necesita él no y yo lo necesito decírselo verdad es como que yo me lleno deciéndoselo a él y él se llena recibiendo el amor o lo que yo le pueda decir de mí los papás eran diferentes antiguos que el padre pensaba que su trabajo mayor era poder trabajar y ponerle comida y techo a la familia pero los hijos necesitan un poquito más que eso mucho más que eso entonces yo creo que tal tal vez yo sentí que casarme en un escape pero no te puedes casar por eso porque rápido y al mismo tiempo ella estaba también queriendo escapar de ese pueblito que se sentía encerrada y bueno no duró mucho después como a los 23 a los tres años conocí yo tenía como 22 creo conocía a holga pero para mí era común como cariño que le tenía hasta qué y le ayudaba un poquito porque era gente que venía de una familia muy pobre pero cuando ella tenía como 18 no la había visto como en un año y la veo dios música de dónde salió esta mujer porque digamos yo la conocí con de la niña y después veo que hay un gringo que la estaba enamorando el poder de cristo allí es cuando te da cuenta si estás enamorado no sí porque yo empecé a pensar yo si le hace casa y se la lleva y nunca la voy a volver a ver y no podía ni dormir estaba yo no había tenido otra relación en año y yo no sabía si ya me miraba como hermano o mejor amigo qué rollo pero bueno yo intenté y bueno todo salió bien y al 10 del 17 de septiembre cumplimos 27 años 27 años 20 años me viene el día de mi aniversario para que miren que todavía me hace falta mí y la tiene que compensar se tiene que compensar así que qué bonito y allí fue de felipe rey caisson puede decir encontré el amor totalmente desde que yo estoy con odio y no creo que no creo que es perfecto no te lo pedíamos así como cualquier pared que la ni amargarita también se transforma pero cuando uno ama a alguien de verdad yo no sé qué será pero ya esos momentos tal vez incómodos que uno pueda tener no afectan tanto porque repito y la verdad que el amor como bien dice va lo soporta todo si lo aguanta todo cuando uno no ama rapidito hostigar rapidito siga algo pues le llora que dar un consejo a lo que también oigan un consejo de parte de felipe si son joven no importa qué enamorado tendrá que estar y usted no se case de un solo con la muchacha conócala bien 10 por lo menos un año dos años es una decisión bien importante y yo sé que han escuchado historias del pasado donde ya mi abuela sólo conoció 15 días a la verdad y se casaron estamos viviendo un tiempo muy muy diferente y sólo piense esto como te gustaría vivir con tu enemigo en tu casa mire si usted se casa con alguien equivocado vas a salir viviendo con tu enemigo y ese es una triste realidad pero si usted te casas con el amor de tu vida de verdad wow es como no sé no con qué palabras lo puedes escuchar o sea con algo sublime sublime se le nota a felipe no sabito que esté enamorado no totalmente yo la adoro así que bueno esto ha sido la parte ya nos habló de su vida nos habló sus comienzos en youtube no le miraban sus vídeos ni una persona hoy son miles de vistas gracias a dios que casi bueno entre los dos canales como 1.67 millones al gran poder de cristo así que qué consejo le podría dar a todas estas personas que vemos a felipe wright tyson como el ejemplo a seguir porque no personal pero antes de eso cómo fue que usted nos encontró bueno youtube recomienda nada y como es que dijo en este gordito lo voy a ver dios el primer vídeo que yo vi ajá era ese vídeo de ustedes comprando comida en el mercado con el otro señor con el amigo el vídeo que tiene 500 mil vistas de ese entonces claro por eso tiene tanta vista proyecto y lo recomiendo a mucha gente ajá entonces yo lo vi me encantó pero me da risa un poquito pero como el canal se llama camila y josué yo pensaba que el otro era camila yo pensaba que camila el nombre de hombre porque hay los cantantes camila y camila correcto entonces yo yo dije a pues estos dos manes deben ser hermanos con primo o algo uno se llama camila el otro josué y hacen vídeos yo me suscribí y después claro ya fui aprendiendo de ustedes y me encantó me gusta su sentir sinceridad mire hay gente que se trata de no voy a dar nombres pero ustedes ya saben quiénes son tratan de jactarse que son aquí que son grandes que no sé qué que lo saben todo que tienen el conocimiento aquí que no sé que no hay cuánto y nunca quieren compartir su vida con su audiencia correcto porque no quieren que la audiencia sepa sus fallos y sus problemas o cualquier cosa que pueda estar pasando cuando sabemos que todos pasamos un problema de más parte de la vida por los valles y montañas y me encantó como ustedes son muy abiertos con su público se ponen a cuando hacemos en vivo con su esposa cuentan todo si la verdad que tratamos de hacer una plática bueno qué buen consejo lo que usted nos estaba dando y pues es lo que tratamos nosotros de tener una plática abierta ahora ahora eso sí eso sí si tiene un canal de youtube y estás preparado para ser abierto prepárese para los comentarios o hay gente que va a decir puchica sabes que me gusta digamos te va a agradecer y hay otro que va a utilizar cualquier información para tratar de hacerte daño como dice la policía mejor cállese porque todo lo que diga puede y será usado entonces señor prepárese aquí y aquí va a correr si hay gente mala corre sí señor hay gente muy y eso sí me me conviene por eso nosotros incluso el canal es ya este mes y hay un nivel 2 de seguridad un poquito más para la cuestión porque hay gente mala para el canal entonces pero amigo felipe para ir concluyendo con esa entrevista díganos un consejo que le puede dar a la audiencia que nos pueda que nos podamos llevar las palabras de este gran youtube gran persona luchadora que no es que no es ni ni de costa rica vivión dura sino que puede decir un centroamericano de corazón que le puede decir usted a esta audiencia que lo va a ver en un mangazo 503 y creo que también lo vamos a tirar en camila porque definitivamente necesitamos que que conozcan que conozcan mucho que le puede decir a mi audiencia para ir finalizando sabes lo que yo le puedo decir miren mi edad miren mis arrugas mire yo no soy jovencito yo empecé en este mundo de youtube cuando yo tenía prácticamente 40 40 años 41 años y le digo esto porque nunca piensa que está muy viejo o muy feo o muy chapado muy alto muy gordo muy flaco para cumplir tus sueños si tu sueño es ser youtubero hagan eso sí no importa que hagas no espere resultados en un día yo creo que mucha gente lo quiere rápido esto cuesta años a mí me ha costado que 11 años ustedes años y medio tres años y medio pero sabe que es lo más lindo por lo menos hablando de mí yo he encontrado algo que me encanta hacer y por eso por este trabajo que tengo mira dónde estoy estoy en santana el salvador con mi gran amigo acá y quien quita que un día nosotros también estemos allá en estados unidos con felipe exactamente cuando yo empecé mi canal de youtube cuando pensé que me iba a llevar a santana a comer pupusas como suelo digamos es uno nunca sabe el futuro pero si no intentas nunca vas a saber si te quedas sentado y solo soñas y no te mueves no vas para ningún lado entonces nunca piense que hay algo que te está deteniendo si usted tiene un teléfono usted puede ser un youtuber un facebookero un twitter o lo que sea sólo ocupas esto esto si vas a grabar en instagram o tiktok grave así youtube grave así y se acabó eso es todo mire qué lindo la tecnología con una cosita de eso ya así si quieres agarrar así si quieres para que para poder agarrar cuesta que 10 15 20 dólares la cosa es siga tus sueños y amigos a una última palabra que yo vengo diciendo cuando te encontras con un buen youtuber alguien que te ha ayudado tal vez con consejos o alguien que te trae alegría con con el contenido apoye ese youtube apoye porque muchos piensan que esto es hobby puede ser hobby pero un hobby que a veces son 6 8 horas diario o más de trabajo y costa y cuesta también entonces apoya porque yo sé que no pide así como hay otros que son más exagerados y yo siempre menciono el super chat por cualquier cosa pero no apoya tu youtuber de veras porque ellos están trayendo contenido para ustedes y yo sé que está muy agradecido eso es todo amigo bueno muchas gracias señores y esto ha sido nuestra entrevista yo creo que es el podcast número 5 señores de mangaso 503 así que señores trajimos ahora a felipe wright tyson lo llevamos todavía en gira porque tenemos que ir a otros lugares y pues quédense con nosotros porque lo vamos a llevar a conocer muchos lugares bonitos del occidente del país así que decimos pase la manga manguito que lindo ahora nunca había escuchado el término pero me gustan los manos y me gustan los malos a los ciruelas llores salud y guaquil si te gustó este contenido te invito a que lo comparta y le des un super like suscríbete a este canal recuerda que somos mangaso 503 podcast que leí un nuevo hombre está la suegra